¡Hola Capricornio! Hoy es viernes 27 de octubre de 2017 y surgen eventos fuera de tu control que demandarán de ti mucha paciencia y serenidad. Felizmente con tu experiencia y sabiduría resolverás todo de una forma adecuada y correcta. Por lo tanto, no te inquietes. Mientras otros se desesperan tratando de ver lo que no pueden ver. Tú, con tu estupenda intuición y que está muy desarrollada, al comenzar este periodo final del mes te percatarás inmediatamente de lo que te conviene y de lo que te perjudica. Así que haz caso a las señales que te rodean porque hoy acertarás. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud, si continúas haciendo lo que debes y no cambias bruscamente de tratamientos médicos, verás resultados acumulativos que mejorarán de tus padecimientos. No hagas nada por tu cuenta si consultar a un facultativo, pues estarías complicándote la vida y creándote problemas de salud. En el trabajo, podrías estar sobreestimando tu suerte y mirando con un optimismo ciego tus posibilidades laborales, descuidando tus responsabilidades. Aunque te vaya muy bien en tu empleo, no te confíes y revisa bien lo que haces, actúa con serenidad y no hagas las cosas de forma precipitada. Ten cuidado con las decisiones tomadas sin meditar. Y ahora toma nota porque tus números de la suerte de hoy son el 8, el 24 y el 46. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor. Las sorpresas y hechos insólitos son la tónica que rige hoy en tu horóscopo. En lugar de quejarte y hechos que después podrías lamentarte o ponerte a pensar en las cosas negativas, aprovecha todo lo que te sucede y pon a funcionar tu capacidad de adaptación para que conviertas cualquier situación inesperada en algo agradable y apasionado. Es el inicio de un ciclo muy apasionante en el que todo vas a poder sentirlo, vivirlo y disfrutarlo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho haciendo clic en el botón de suscribir de color rojo y activa el símbolo de la campanita que aparece a su lateral. De esa forma, todos los días recibirás tu predicción totalmente gratuita en tu bandeja de entrada. Hasta mañana Capricornio, disfruta de tu día.